No sabes picar una patilla o sandía, te voy a enseñar a agarrar un cuchillo y como es redonda la vas a picar cuadrada para que de esta manera desperdicies toda la fruta en la concha y la vas a picar en trozos y ya está lista para comer Procura hacer esto delante de alguien y prepara esa cara para que te metas una cachetada por ridículo Estás en un bar compartiendo con una amiga pero el viento no deja de moverte el cabello e incluso se lo pega a ella en la cara Bueno, lo que ella tiene que hacer es sacar la tijera que tenía en la concha metida y va a cortar la parte delantera de la media Luego va a cortar otro pedazo y eso te lo va a entregar para que tú puedas amarrarte cabello y listo Ideas que salen totalmente del orto que son chavistas, socialistas y maduristas ¿Quieres ver tu celular pero estás en la calle? Está haciendo muchísimo sol Bueno, lo que debes hacer es agarrar la bolsa que cargas encima y la vas a vaciar Vas a meter tu celular y te vas a guindar la bolsa en las orejas Y listo, eficiente, eficaz, mongólico, idiota, imbécil, cabrón, estúpido, ridículo Cuando te comes tus papas como un cerdo llenas todo a tu alrededor porque se te caen de la boca Probablemente tú pensarás, bueno voy a conseguir una aspiradora para poder limpiar todo Pero no, se te va a ocurrir una mejor idea Vas a agarrar un sombrero como este para darle un toque de intensidad más a la estupidez Y te guindas la aspiradora en la espalda Vas a unir la aspiradora con tu cabeza y con las papas y te la vas a comer ridículamente como mostramos en pantalla Posiblemente luego de esto termines con un otro artículo y se verá por imbécil Pero aquí importa, te comerás tus papas sin ensuciar nada Tienes un pelucha totalmente nuevo pero es inservible Acá te voy a enseñar lo que debes hacer Le vas a hacer un hueco y luego le vas a sacar un poco el relleno Vas a agarrar el forro de tu celular y se lo vas a introducir Con un poco de silicón vas a fijar los bordes para que no se salga el relleno Y listo, ya podrás agarrar tu celular y colocárselo obstruyendo la cámara trasera Pero estarás lista para salir a la calle y demostrarle a la gente que no eres estúpida sino lo siguiente a eso Siempre a donde quiera que vayas te tienes que calar el mal olor de las personas por tu estatura Incluso a donde quiera que volteas te cae el sudor de la gente en la cara o en la boca Te traigo la solución, vas a agarrar tu carpeta que siempre llevas a todos lados Y tu vincha o cintillo, te lo vas a colocar en la frente y listo, adiós al olor a mierda Sientes que pierdes demasiado tiempo cepillándote, que se te va la vida en esto Incluso has llegado hasta dormirte Vengo a solucionar tu vida el día de hoy Vas a agarrar tu cepillo de dientes y por la parte de abajo le colocas silicón o algún tipo de pegamento Le pones otro cepillo igual y tiene que quedar de la siguiente manera Con este truco vas a poder cepillar la parte de arriba y la parte de abajo para ganar tiempo Tienes que abrir la jeta de ese tamaño para que te pueda caber y listo, problema resuelto Estas soltera y cuando sales a la calle ves a las parejas felices y te deprimes aún más Incluso ves en los parques a los animales juntos y tú estás triste y desamparada Te traigo la solución, vas a agarrar un guante quirúrgico y con agua lo vas a llenar Luego lo vas a amarrar y cuando salgas a la calle ya lo podrás tomar de la mano como si fuera tu pareja para que no te sientas sola Quizá con suerte te consigas a un enfermo mental como tú y listo, serán felices y enfermos por siempre Te tengo la idea perfecta para el forro o protector de tu celular Vas a agarrar unas cholas o chanclas o chancletas o como vergas le digas en tu país y vas a colocar tu celular Con un lápiz vas a hacer el molde exacto para que quede igual Luego vas a agarrar una hojilla y se lo vas a pasar por la línea que acabas de dibujar También se lo vas a pasar por la parte de adentro para que puedas quitar todos los pedazos Y luego te vas a conseguir un objeto extraño como este y vas a empezar a quitar todo lo que había por dentro Te va a quedar de la siguiente forma y vas a dañar las cholas para la verga pero no importa Coloca tu celular y no le van a servir ni los botones ni la cámara trasera Pero eso que importa, te sientas con tu amiga y ya puedes poner tu celular en el pie como una retrasada mental que eres